Vamos a comenzar la última sesión como panel, antes de la clausura. Me gustaría comenzar agradeciendo a CARI, en primer lugar, y igualmente a la UNTREF, a la universidad que nos acoge por la hospitalidad y, por supuesto, al Comité Directivo de Rivey por haber confeccionado este programa que yo creo que nos tiene a todos, hasta el último momento, interesados e ilusionados por las discusiones que se están dando. Por mi parte, debo decir que para mí es un lujo moderar esta mesa y no solo por mis compañeros, que, por supuesto, y a continuación pasaré a presentar, sino porque, además, incorpora o incorporaba dos novedades que, a mi juicio, me parece importante destacar. Por un lado, la equidad de género. Es la primera mesa donde, si hubiera venido Alejandro Lastra, estaríamos en paridad, dado que no ha venido, lamento decirte, Javier, que estás en minoría. Me entrego, me entrego. Bien, bien. El segundo aspecto que me parece interesante de esta mesa es que, si hubiera llegado, y esperemos que llegue y se incorpore, pues es la primera mesa de todas las jornadas que, efectivamente, va a tener al sector privado como uno de los oradores y yo creo que también me parecía interesante destacar. Antes de presentar a mí, a los ponentes de esta mesa, a mí me gustaría mencionar tres ideas que me han ido surgiendo al hilo de todas las charlas que hemos oído en estos dos días. Voy a ser muy breve porque, evidentemente, quienes tienen la palabra son los ponentes del panel y no la moderadora. Pero, bueno, por deformación profesional, como economista y profesora, pues me voy a permitir este espacio. Lo primero es que globalización y revolución digital, la primera parte del título del panel, son dos procesos interconectados y que se retroalimentan de forma importante. Si pensamos en la globalización y pensamos en la globalización desde el punto de vista económico, sabemos que ese proceso de internacionalización creciente de los flujos, tanto de comercio como de inversión directa extranjera, fueron de la mano de lo que llamamos en aquel momento el cambio tecnológico, la imposición del paradigma de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y, por tanto, son procesos coetáneos donde lo que hemos observado es no solo un crecimiento de los flujos de comercio, sino, de forma mucho más notable, el crecimiento acelerado del stock de capital extranjero en el contexto mundial. Y, en ese sentido, cuando vemos actualmente la distribución del comercio internacional, lo que observamos es que la mayor parte de esos flujos se dan gracias a unas grandes empresas que generalmente denominamos empresas multinacionales. Y ahí la importancia que antes mencionaba, yo creo que Sergio Abreu, del comercio intraempresa como un fenómeno a considerar cuando estamos pensando en términos de si hay una mirada compartida entre Unión Europea y Latinoamérica cuando hablamos de globalización y revolución digital. La segunda idea es la importancia de los procesos micro. Casi siempre, a lo largo de las discusiones que hemos tenido, adoptamos, casi por la propia disciplina de relaciones internacionales, si se quiere, una perspectiva macro. Cuando, en realidad, al atender a revolución digital, a lo que muchos han llamado ahora industria 4.0, y cuando atendemos a globalización, del otro lado, lo que hay detrás son estrategias empresariales, por tanto, hay un aspecto microeconómico a considerar. Y yo añadiría, en el contexto del tema que nos ocupa, la búsqueda del conocimiento siguiendo estrategias globales. Es decir, las empresas actualmente, en parte, gracias a la tecnología disponible, pero no solo, atienden a aquella fuente del conocimiento que da igual si está en el país, en la localidad, en la región. Está donde esas fases del conocimiento, que cada vez es más complejo, pues se requieren. Y esto, con esto, no estoy negando la importancia de las estrategias nacionales de desarrollo tecnológico. Bien, al contrario, creo que son fundamentales y que, en países como los nuestros, todavía sigue siendo necesario dar un mensaje y contribuir a, efectivamente, conformar una estrategia de desarrollo tecnológico que no nos deje fuera o que no nos haga, pues, pensar, nos hemos quedado atrás de este nuevo cambio tecnológico. Pero sí que esa estrategia tecnológica nacional piense o considere que hay una internacionalización de los flujos de conocimiento y que, a veces, están donde uno menos se lo espera o, si se quiere, en el otro lado del planeta. A ese respecto, quisiera mencionar algo que también se dijo anteriormente, la relevancia de las cadenas globales de valor y de las cadenas regionales de valor. Y cuando uno mira cómo se distribuyen, lo que observa es que América Latina tiene una tímida posición en las cadenas regionales de valor y en las cadenas globales de valor. Y esa es una cuestión que yo creo que es interesante vincularlo al hilo del cambio tecnológico. La tercera y última idea es que los cambios tecnológicos actuales, lo que hemos llamado revolución digital, incorporan otra vez más nuevas tecnologías. Cuando uno lee los textos, volvemos a denominarlas nuevas tecnologías. Estamos hablando de robotización creciente, de nanotecnologías, big data, internet de las cosas o la impresión 3D. En definitiva, son, como dicen muchos autores, no es ni más ni menos que una nueva fase de desarrollo tecnológico del paradigma de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero con un matiz importante. Y es que, mientras que lo tecnológico siempre afectaba al lado de la producción, a la oferta, ahora el cambio, y yo creo que este es un tema que van a hablar nuestros ponentes a continuación, ahora el cambio que hemos observado es que no solo es la oferta, sino también la demanda la que se apropia de esas tecnologías y hace cambiar aspectos tan cruciales como las formas de consumir. Queremos consumir ahora y mediante un dispositivo digital, un dispositivo móvil, podemos estar comprando y además queremos el producto adaptado a nuestras preferencias. Es decir, producción, es decir, el lado de la oferta y demanda, consumidores se ven afectados por, se apropian también del cambio tecnológico. Y además, el cómo proveer de servicios sociales, el cómo proveer los servicios a los ciudadanos, pues también se ve favorecido por esta disponibilidad tecnológica al servicio de los ciudadanos, el cómo comunicar, los medios de comunicación han tenido que adaptar estas formas de llegar al ciudadano, e igualmente lo que se ha venido a llamar la diplomacia digital, de la que no hemos hablado en estos días, espero que al fin y al cabo con el boom de las redes sociales acaba siendo otro aspecto a tener en cuenta. Antes de presentar a los invitados y pensando en la segunda parte del título de la sesión, si hay una mirada compartida o puede darse una mirada compartida entre Unión Europea o Europa y América Latina, pues destacar dos caras de esta revolución digital, la generación y la difusión de tecnologías. Generación y difusión, teniendo en cuenta que América Latina y muchos países europeos, porque, claro, hablar de Europa como un todo homogéneo, como si habláramos de América Latina como algo homogéneo, me parece que no es correcto, pero muchos países de la región iberoamericana, pues lo que compartimos es una mala posición en indicadores convencionales, de generación de tecnología como IMAX-D, como patentes, una no tan mala posición, de hecho, ocho países de América Latina están por encima del promedio de la OCDE en los dispositivos móviles, en telefonía móvil por cada 100 habitantes, pero, sin embargo, hay malos resultados en cuanto al acceso a banda ancha. Es decir, se abren opciones, tanto en lo que son las debilidades como las fortalezas, para pensar en esa posible mirada compartida. ¿En qué sentido? Pues aludiendo al papel del sector privado, por eso me encantaba la idea de que estuviera el sector privado, aunque sea solo con una empresa, pero es una empresa que mira a Europa y a América Latina, en la generación de infraestructuras, no solo infraestructuras convencionales, como podríamos decir, sino infraestructuras científico-tecnológicas, algo que en Europa la unión de los distintos países nos ha permitido tener esas grandes infraestructuras tecnológicas y, por lo tanto, también puede haber una mirada compartida y el rol de la cooperación público-privada para atender a los retos.